Te sientas en la taza, la taza está calientita, tiene calefacción. No te voy a mentir, al principio te da asco. Se siente como si alguien acabara de levantarse de esa taza. Aquí en México estamos poniendo calcetas a la chingada taza. Y tienen un botón que tiene un dibujito de tres gotas de agua. Tengan mucho cuidado con ese chingado botón. Hay cosas con las que no se debe jugar, mis hermanos. En cuanto le picas ese botón, sale un chorro de agua de abajo hacia arriba. Pero al final trae chamfle. Y es exacto, güey, o sea, es... No sé si me estoy explicando, pero es... Es perfecto, es... ¿No sabes el brinco que di en una chingada taza? Le pegué una patata, hijo de tu puta madre. Media hora en la regadera y ahora me voy a decir, sí, sí, sí. Eres una puta, Franco. ¿Cómo supo la taza a dónde disparar? ¿Calculó mi peso y estatura? ¿Tienen un chingado japonés con una cámara midiendo el disparo? Ahí me estaba esperando mi representante. Estábamos comiendo los dos y como que ninguno de los dos sabía cómo sacar el tema. Tomen en cuenta que mi repre es una persona muy seria. ¿Qué te pareció tu habitación? Yo, bien. ¿Jugaste con tus botellitas? Sí. ¿Qué te pareció el baño? Yo, moderno. Me impresionó que la tapa se levantaba sola, ¿verdad? Y el asiento estaba calientito. ¿Qué pedo con el chaval de agua en el culo, no? Y tiene velocidades. Espero te haya encantado esta animación. Si fue así, no olvides regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle click a este botoncito para que se suscriban. Y no olviden checar la animación pasada. Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones. Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo.